¿Tú no sabes, por ejemplo, a qué tipo de carajas no le gustas? Sí, claro. Eso, eso, eso. A la mayoría. Tú levantas burdo más de lo que tú crees. Yo no levanto. Sí, señor. No, no me escriban que estoy bellísimo. Ay, ya. Me dijeron que lo subieron. No, yo creo que hay un meme ahorita que está rodando con lo de Kanye y Pete Davidson que es como... Kanye me parece un tipo atractivo. ¿Sí? Me parece un tipo atractivo. ¿Y Pete Davidson? No me parece un tipo atractivo. Es demasiado feo. Porque él es hombre. Él es feo guapo. Él es feo guapo. Y creo que aquí está lo del meme que le dije a comentar, por eso que me perdí ni idea, pero era tú estás haciendo lo posible por cogerte una jea mientras que ella me deja a mí, mientras que ella está conmigo solo porque yo soy divertido y tonto y como gafito. No sé. ¿Sabes cuál es? She let me hit because I'm goofy. Sí, sí, obvio. Goofy, además del animal, del mascota. Es la cara de Pete Davidson. Goofy es alguien gafito. Es como alguien así como... Yo voy. Así, ¿me entiendes? Entonces, yo sí creo eso. Creo que... ¿Cómo es lo que decían? Que si eres feo, pero las haces reír, están los ojos cerrados más tiempo. Entonces, como que... Es huevoncísimo. Pero tiene sentido. Si tú eres divertido y una jea le provoca salir contigo porque la pasa bien, le va a importar mil veces más a si eres un carajo guapo. ¿Me entiendes? Y si tú vas a salir con una chama, que lo que le importa es que eres un carajo guapo, tú no tienes nada que hacer con esa jea. Eso es la realidad. Sí, claro. Entonces... Y que... Y lo opuesto también. Solo que, bueno, los flaquitos necesitan, coño, su ánimo. ¿Qué pasó? Claro, no. Hendrik, tranquilo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salgamos ahí, June. Ah, una vaquita. Se compran un servicio de vodka. Claro. Y bríndenle al que no pierda la vaga. Coño, ¿verdad que sí? Vale. Esa es la misión de la semana que viene. Y bríndenle a un flaquito una vaina, ¿no? Pero el ejemplo de Kanye y de Pete Davidson es cool. Primero porque, además, creo que más que discutir el canon de belleza entre Pete Davidson y Kanye, vamos con Kim. O sea, Kim es el estándar de belleza actual, contemporáneo. Kim cambió cómo es la mujer. Pamela Anderson, por ejemplo, por mucho tiempo fue el estándar. Exacto. Una flaca catiratetona. Exacto. Luego vino Kim. Los 90. Luego vino a principios de los 2000, que Britney y Cristina Aguilera eran quienes imponían el crop topcito y una cinturita algada, no tantas tetas. Y después vino... No eran curvis. No. Y después vino Kim y verga, puso un estándar de mujer... Kim las hermanas, en verdad. Ella y su familia. De mujer negra. Esa es la realidad. Ella no es negra. Pero adoptó, digamos, como que las curvas de mujer así. Exacto. Este... Ahora, fíjate que ella sí se pasea como por distinto... De la mesa al comedor. Claro, como no. No lo piques con cuchillo, pica la contenedor. Si la ves como que el cambio es muy radical. Vamos a decir... O sea, saltar de Kanye a Pete Davidson... Y ella viene también como con el estilo de hombre con el que ella ha salido. Por lo menos que... Estamos hablando de... Eran raperos, ¿no? Un peo... O basquetero. Sí. Y estamos hablando de un peo realmente de lo que nosotros podemos saber por las noticias y por las farándulas. No la conocemos personalmente. Bueno, hasta aquí llegaron los ingenieros en Sistema. Nos vemos. Viva la Bundesliga. Vamos a hablar de las Kardashian un ratito. Sí, sí. De vercusen para arriba. Saludos. Integrales, despejenlas. Claro. Gracias.